Este pequeñín es Marco Antonio, mi hermanito. Cuando él nació, nosotras éramos unas niñas. Unas niñas a las que este chiquito les cambiaría la vida. Celebramos sus primeros pasos y sus primeras palabras, los que poco a poco se fueron convirtiendo en pasos firmes y en palabras claras. Emma, la más chica de nosotras, fue quien le enseñó a leer y escribir a los tres años. Con los yesos de mi mamá, escribían por todos lados, en las paredes, en las puertas, en los muebles. Con sus deditos, Marco Antonio formaba las palabras en el aire. Ambos lo llenaban todo de sentido. Marco Antonio se convirtió en un muchacho grandote y bello. Le gustaba jugar fútbol, tenía una patineta y se iba en bicicleta a estudiar. También le encantaban las películas de la Guerra de las Galaxias. Y a esa edad estaba en tercero básico. Él era el abanderado. Mientras tanto, Emma y yo nos involucramos en distintas formas de organización política que buscaban transformar la oscura historia del poder en Guatemala. Nos venía de familia este afán de lucha. Un afán que no les gustaba a los perpetradores del horror. El cuerpo oscuro de la represión capturó a nuestra hermana, Emma, en la carretera occidente. Ella fue llevada al cuartel militar de Quetzaltenango, donde durante nueve días fue torturada salvajemente, violada innumerables veces y sometida a frío, hambre y desvelo. El horror volvía a golpear a nuestra familia. Muchos años antes, había atormentado a papá y desaparecido a nuestro tío. Y todavía faltaban muchos golpes. Pero, fíjense que Emma es fuerte y valiente. No solamente soportó los castigos despiadados, sino también se mantuvo viva y escapó de la base militar. Cuando llegué ese día a contarles a la casa, era un alivio para todos saber que estaba salvo. «¡Qué buza, mi hermana!» fue la frase de Marco Antonio. Ese mediodía, apenas unas horas después de la escapatoria de mi hermana, Marco Antonio fue secuestrado por la misma sombra del terror que oscureció nuestra casa y se lo llevó a él junto con nuestra vida y la alegría. La casa que Emma y Marco Antonio habían llenado de palabras y risas se llenó de dolor desde ese día. Todo se quebró en nuestra vida desde entonces. Han sido demasiado largas las noches, demasiado dolor durante el día. Marco Antonio sigue desaparecido. Y hace más de 20 años, cuando dejamos de buscarlo, empezamos a buscar justicia. Y no descansaremos hasta encontrarla. Este niño que está acá es Marco Antonio, nuestro hijo y hermano. Lo seguimos amando y buscamos sus restos para sepultarlo dignamente. ¡Gracias! 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 Gracias.